hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y el día de hoy les estoy trayendo un nuevo vídeo obvio no uno viejo para este donde yo quiero hacer bueno casi nunca hago este tipo de vídeos pero dije hoy quiero hacerlo así de esta forma y yo me refiero al eliminador de anastasia berberley hills en colaboración con amris y que es una este una chica de instagram con muchos seguidores yo también a la sigo y dije este quiero hacerles como no sean las primeras impresiones o como llamarlos aplicar este eliminador junto con ustedes y luego compartir mis primeras impresiones sobre el producto ver si queda en mi tono de piel que es bastante claro yo he visto que en tonos bueno en las pieles más morenas se ve bonito en pieles muy oscuras se ve también bastante bonito y esté en pieles muy claras como la mía aunque hay pieles aún más claras no he visto vídeos realmente como se ve y estuve dudando bastante si comprarme este eliminador o no por lo mismo de que yo lo veía bastante dorado en las fotos pero bueno finalmente después después de dos mil años me decidí y me lo compré junto con la brochita que la marca recomiendo usar para este iluminador este no por esto digamos me la compré sino también quería tener otra brocha de anastasia berberley así que este si les gustaría ver qué tal queda este iluminador en mi tono de piel si me gustan mis primeras impresiones obvio quédense aquí conmigo y bueno lo vamos a hacer de la siguiente manera al principio les platico un poquito mi experiencia digamos este con con la compra digamos así y este y luego voy a acercar un poquito la cámara y voy a aplicar el iluminador y al final les compartiré mis opiniones yo no lo he tocado bueno si lo he atacado pero no me lo he aplicado realmente no más he socheado un poquito yo le he tomado fotos etcétera verdad y bueno entonces les comento que este iluminador cuesta 28 dólares es el segundo iluminador de anastasia berlin hills que tengo pero el otro que tengo me lo compré hace más de dos años yo creo y realmente me queda oscuro pero yo quería tener ese color y bueno entonces este vino en una cajita blanca con papel negro adentro no venía este con ningún papel burbuja ni nada anastasia berlin hills al menos a méxico hace envíos usando fedex y realmente esta vez tuve que contactar a la marca les mandé correo dos correos nunca me contestaron y los contacté por facebook y fue que me lo me contestaron yo los contacté como cuatro días después de haber puesto el pedido porque no había recibido ninguna actualización digamos y este entonces me dijeron bueno ya se envió su paquete ese mismo día o sea ya se había enviado verdad pero bueno y entonces este dos días después me llegó el paquete y bueno les digo a compré dos cosas en ese pedido porque el envío cuesta 17 con 95 dólares que no están muy barato entonces dije bueno pues tengo bueno no es que tenga pero voy a comprar algo más para que valga la pena y entonces el eliminador viene en esta cajita negra muy bonita con estrellitas y todo en dorado el nombre de anastasia el nombre de amris y verdad este con con el logo de anastasia también dice que es highlighter que tiene 9 gramos lo que es bastante cantidad o 0.31 onzas y es cruelty free y en su buena vida digamos dura 12 meses verdad este que según que después de 12 meses puede que llegue a desperdiciarse o lo que sea verdad y aquí pues son unos pensamientos digamos de amris y no sé si mi cámara enfoque tanto en inglés como en francés así como lo veo y dice bueno ahora mente dice que a ella le encanta el globo no y este y a lo que le gusta este que el globo ese que le le da su sus mejillas que sea como una segunda piel y realmente si ustedes pasan entran a su perfil en instagram a verán que realmente ella tiene muchas fotos de maquillaje donde su piel realmente se ve radiante o sea es la reina de los highlighters yo creo y bueno también dice que está este eliminador está hecho en italia y viene a la página de anastasia anastasia bevely hills que es anastasia bevely hills puntocom por si alguien le interesa y bueno este es bueno el compacto digamos así no donde viene ya el producto y viene la misma información aquí a la misma de la cajita como pueden ver también es el empaque es negro pero esta vez del otro lado es como dorado o bronce no sé cómo llamarlo digamos así dorado o viejo bueno no viejo no sé ni cómo llamar este color y este también viene con estrellitas como pueden ver y las letras y anastasia bevely hills y amris y vienen en dorado pongamos lo que es un dorado verdad y bueno se abre así o es como si fuera un botoncito digamos así y se abre así tiene un espejo que no se lo voy a enseñar pero bastante grande el espejo en el espejo dice anastasia bevely hills o más bien en la en el propio protector y bueno este es el highlighter o el iluminador creo que no seré la primera persona que les va a decir esto pero parecen dunas de de harina realmente yo creo que es lo que me llamó realmente la atención más que el color creo que es el iluminador más bonito que tengo hasta la hasta ahora me refiero este la parte estética digamos así no no el color como tal porque realmente vienen normalmente muy sencillos los iluminadores y este es muy muy bonito realmente hasta no sé dan ganas de tenerlo ahí nomás de decoración digamos así y bueno entonces había escuchado yo no lo he buscado realmente pero que es una nueva fórmula o cosas y una fórmula diferente yo que sé verdad y bueno entonces digo yo no tengo muchos eliminadores de anastasia así que no puedo no puedo este comparar como como dicen a de hecho me estoy acordando creo si tengo a también la paleta de iluminadores aunque es en colaboración o fuego en como la colaboración con nicole guerrero un guerriero creo que es así a no y entonces este bueno son todos los high letters que tengo y bueno entonces me compré también esta brochita la a 23 que venía en la página como una recomendación para aplicar este iluminador obvio no es necesario y también venden el espejito venden las este las fundas para los teléfonos y no sé qué otra cosa no me acuerdo creo que todo lo que mandaron como piar este a los youtubers a las youtubers todo esto todas las cosas las pueden comprar ustedes estaba tentada este comprar el espejo pero luego dije creo que cuesta como 15 dólares o así y dije realmente no lo voy a usar tengo mi espejo y bueno para qué entonces pues nada lo que voy a hacer ahora este digo lo he tocado nomás un par de veces así bien poquito y realmente no sentí tanto la como digamos cómo es la fórmula realmente así que lo voy a hacer ahora bien para contarles y este es una fórmula bueno se siente rugosa pero yo creo que por lo mismo este no sé si se puede ver pero no es un un eliminador digamos el liso entonces se siente un poco rugosito es un dólar dorado clarito yo diría así se ve en mi mano no sé si la cámara enfoque el swatch y pues nada vamos a ver digo yo tenía miedo de que me quedara un poco oscuro porque mi piel no es tan no es dorada bueno dorada no es este bronceada digamos este mi piel es bastante aclara entonces no sé vamos a ver qué tal me queda y pues voy a aplicarlo con esta brochita y pues vamos a ver lo aplicó en ambos lados y ya este regreso para comentarles pues qué tal este pues qué tal me pare y y y y y y y y y Ya lo pueden ver en mis mejillas, bueno, es lo que yo espero que lo puedan ver y un poquito en la punta de la nariz y puedo decirles, no sé cómo lo vean ustedes obvio en la cámara, que se ve como un iluminador natural, nada obvio, nada de maquillaje es natural, ¿verdad? Pero este, no es de estos de Beme desde la luna, precisamente yo creo que realmente es lo que dice aquí en la caja, parece como si fuera una segunda piel o bueno, una luminosidad natural, bueno, que sale desde su piel, ¿no? Digamos, este, o algo así, ¿no? O sea que no es como, o sea, que como si fueran, este, como si hubieran aplicado algo, digamos así, este, al menos en mi cara, realmente yo pienso que no se ve tan mal, es lo que yo tenía miedo, digamos, de que se viera mal o muy oscuro, es decir, en mi cara se ve bonito. Yo soy más de los iluminadores, así de Beme desde el espacio, pero no me desagrada, digamos así, tampoco, este, digo, estoy así, wow, fascinado o algo así, pero no se ve mal, de hecho, yo creo que hasta se ve mejor así a distancia, a cierta distancia que, este, así de cerca. No veo que realmente, este, resalte mucho, digamos, este, las imperfecciones o algo así de mi piel, aunque no parezca si las tengo, porque luego me piden videos de cuidado de mi piel y cosas así, realmente no hago nada desde que mi hija nació, no tengo tiempo para esto, pero bueno. Entonces, este, no, no se ve feo, digamos, este, digamos, en mi piel, realmente me está, me está gustando bastante y les digo, creo que a distancia se ve hasta mejor, como que se ve esta luminosidad, pues volvemos a lo mismo, luminosidad natural. Y bueno, hasta aquí este videíto, realmente está bonito el iluminador, digamos, no me tiene loca, sí me está gustando, pero no es de esos de que, wow, o sea, me quede con la boca abierta, no, para que les miento, pero tampoco me quedé decepcionada. En cuanto a la brochita, la sentí un poquito como, un poquito no tan suave como yo quisiera, digamos, que fuera, pero igual y, yo creo que es de pelo natural, no de sintético, así como lo veo, entonces, igual y sea por esto, este, no está mal, pero quisiera que fuera un poquito más suave. Y en cuanto al iluminador, bueno, si buscan algo natural, precisamente, que se vea como, este, una segunda piel o una luminosidad natural de su piel, entonces, ese iluminador, pues yo creo que sí sería bueno para ustedes, si buscan algo de BME desde el espacio, entonces, no, obvio, yo lo seguiré usando y, este, no estoy decepcionada, tal vez esperaba algo más fuerte, pero no está mal, les digo, desde cierta distancia se ve hasta mejor, me gusta. Hasta mejor, así que, bueno, estas son mis primeras impresiones, mis primeras opiniones sobre el producto, yo creo que seré la última en subir este video aquí en YouTube, la última YouTuber, pero bueno, si ustedes han cobrado este iluminador, por favor, compartan sus opiniones en los comentarios, que tal les pareció, que color, o bueno, que tono de piel tienen ustedes, si les queda bien este tono de iluminador, y gracias por su tiempo, les mando besos y abrazos, me cuidan mucho y nos vemos. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.